El dolor que he experimentado la primera vez viene desde muy dentro y ves que nada te lo puede quitar. ¿Por qué me duele tanto la regla? Un 10% de mujeres sufre endometriosis y pueden tardar hasta 10 años en ser diagnosticadas. Lucía Arnaiz ha creado Endomequé, un festival musical cuyo objetivo es visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para la investigación. Antes de que me bajase la regla era una niña súper movida, inquieta, alegre, me gustaba mucho jugar al fútbol. Hasta el momento en el que me baja la regla por primera vez y se me paraliza el mundo. Estaba en el instituto y tenía un examen de educación física y yo fui al profesor a comentarle la situación de la primera vez que me baja la regla. Me encuentro muy mal y me dijo haces el examen o te suspendo. No estaba para hacer el examen porque no podía. Había tomado el típico ibuprofeno, pero no podía. Y me suspendió. La tarde esa la recuerdo terrible, el estar con mi madre abrazada, no quiero esto mamá, llorando desesperada. Al día siguiente no podía ir a la clase, al día siguiente tampoco. Y desde entonces, hasta ahora, empezó a ir martirio. Llega un momento en el cual nadie entiende tu dolor. Te tachan de débil, de floja, de exagerada, de querer llamar la atención. Entonces, cuando conocí a la primera persona que tenía endometriosis, para mí fue un alivio de poder compartirlo e intercambiar experiencias y que te digan no, no estás loca, ¿no? Llega un momento en el que decido montar Endomequé. Endomequé es un proyecto benéfico en el cual realizamos conciertos y actos culturales, sobre todo relacionados con la música, para destinar todos los beneficios que ganemos a la investigación de la endometriosis. Hemos conseguido donar 12.000 euros. La endometriosis no es únicamente un problema de mujeres, es un problema de salud pública. Es una enfermedad sin cura, es crónica, no tiene un tratamiento específico. Por ello, es necesaria que haya una investigación. La intención de montar Endomequé también es para que otras personas que tengan endometriosis o tengan en su círculo cercano personas que tengan endometriosis puedan sentir el estoy contigo, no estás sola, tienes mi apoyo. Al igual que a mí me han ayudado, yo quiero ayudar. Endomequé. 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 Endomequé.